Ya no sé lo que siento por ti Solo tú te despiertas en mi corazón Siéntelo Quiero estar a tu lado siempre Pienso en ti, siento que eres especial Mi mitad ¿Hasta cuándo voy a gritar que no te puedo olvidar? Sabes que estoy dispuesta a esperarte Tú, todo lo que yo sabía Eres parte de mi ser Mi destino está en tu piel Mi amor, eres tú Cambias todo mi interior Cuando el sol se parte en dos Cuando nada es de color Mi amor, eres tú Loco estoy, pues sin ti no soy yo Tanto tiempo buscándote en mi soledad Y no descansaré No descansaré, cueste lo que cueste Sé que vuelve este luz de amanecer Oye, mírame Hasta cuándo voy a gritar que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé Eres parte de mi ser Eres parte de mi ser Cuando nada es de color Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Hasta cuándo voy a gritar Que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé Eres parte de mi ser Mi destino está en tu piel Mi amor, eres tú Cambias todo mi interior Cuando el sol se parte en dos Cuando nada se coló Mi amor, eres tú Tú, todo lo que yo soñé Gracias.